Este amor apasionado Cantou a todos os águas A todos os águas Quando a minha larga Vai esconder o lugar Sem querer De amor A todos os águas Tienes mucha razón, me adotras la de corazón, me vuelvo a volver. Y volver, 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 a tus brazos otra vez. Y volver, 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 a tus brazos otra vez. Y volver, 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 a tus brazos otra vez. Y volver, 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 a tus brazos otra vez. Y volver, 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 a tus brazos otra vez. Y volver, volver, a tus brazos otra vez. Y volver, volver, a tus brazos otra vez.